Grupo Plaza 14. Damos calidad a tu vida. Nunca he tenido la sensación de decir, emigré, no, no, me fui, me fui, me fui dentro de mi pueblo, dentro de mi aldea, me fui a otro sitio. La cosa ha cambiado. Ahora la aldea es global. Con lo cual, a mí dices, pues ¿dónde trabajan mis hijos? No lo sé. Cuando alguien me dice, oye, es que no se encuentra empleo, digo, ¿has buscado por el mundo? ¿En el mundo no hay empleos? ¿Cómo es eso? Yo tengo un amigo con tres niños así, pues que ahora están en Singapur. ¿Por qué? Encontro un empleo. Bueno, entonces digo una cosa. El futuro será chino, será chino si los chinos al final nos compran todo. Será lo que sea. Pero el futuro nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Y estoy, yo ahora estoy muy interesado, no, muy interesado, estoy repitiendo mucho, sobre todo a los chavales jóvenes, que hay que salir a trabajar fuera de tu pueblo. Y que tienes que pensar que tu pueblo puede ser, hoy puede ser Zaragoza, mañana puede ser Mujaraloz, y pasado mañana puede ser un pueblo en Alaska donde te han ofrecido un empleo fenomenal. Pues serás alasqueño y ya está. Mujaraloz Mujaraloz ¡Gracias!